Pase más de cuatro años y hoy acabo de llegar Pase más de cuatro años y hoy acabo de llegar Siento bonito en mi pecho, mis ojos quieren llorar Hoy que regreso a mi pueblo, soy alguien de respetar Traigo mi troca perrona y billetes pa' gastar También traigo una llenera pa' esos que quieren pistear Remi, pelico y mujeres nunca me van a faltar Y no es que sea presumido, hay que saber disfrutar Porque en Estados Unidos no puedes ir y caminar Allá se ganan los verdes y aquí se viene a gastar ¡Vámonos por las diágonas! Traigo ganas de bloquear Es la fiesta de mi pueblo y yo quiero pachanguear Con su bancia mi troca